Bueno, pues nos da mucha alegría de saludar a Victoria, que es ella propietaria de Agrojardín y que, bueno, ha visto cómo ella tiene cuidado todo esto y, bueno, con el personal, por supuesto, también pero ellos están siempre aquí al pie del cañón y se nota, se nota porque está todo maravilloso y nos sentimos aquí muy a gusto estando en Agrojardín. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por venir a visitarnos y por siempre estar pendiente a todos los pequeños actos que hacemos aquí para nuestros clientes. Tú sabes que nos vemos siempre que podemos, aquí estamos, siempre que podemos, porque nos encanta saludaros y nos encanta todo lo que hacéis, el desfile, que fue muy bonito, conferencias que te vendáis, ahora esto que también va a ser muy bonito porque las conferencias son muy importantes porque van a hablar también del cuidado de las mascotas, de los gatos. ¿Cómo ha surgido la idea, Victoria? ¿Cómo se ha hecho un festival felino aquí en Agrojardín? Bueno, la idea es un poco en colaboración también con el proveedor que nos vende pienso de Royal Canis y es un poco porque hay muchos clientes que tienen una afición muy grande al gato y mueven un sector bastante importante y también el cliente nos pedía algo así, ¿no? Y entonces contactamos con los criaderos, con la empresa de Royal Canis y lo hemos acompañado un poquito pues con un concurso de fotografía, un concurso de dibujo infantil y luego también lo hemos profesionalizado un poquito con unas charlas felinas que se harán a lo largo del día que en principio va a venir mucha gente porque la verdad es que es un sector que parece que no pero que hay mucha gente aficionada al gato y a todo lo que se mueva alrededor de lo que son los gatos, ¿no? Sí, hay muchos extranjeros que aman muchísimo a los animales, bueno, también los de aquí, por supuesto ¿Proyectos para este verano, Victoria? ¿Vas a tener eventos? ¿Nos vais a sorprender con el jardín, con alguna actividad? Bueno, sí, hay cositas en mente, ya os iremos informando, sobre todo cosas relacionadas pues con un poco con el verano, ¿no? Un poco con las barbacoas, la fiesta de verano, los problemas que se tienen en verano pues con los mosquitos y todas estas cosas ya os iremos informando porque hay varios actos pero todavía no hay concretados fechas ni nada así que ya os informaremos Sí, aquí estaremos Bueno, me imagino que estáis en plena temporada también porque ahora es la primavera todo el mundo quiere tener sus casas floridas y bueno, como también trabajáis con moldes de decoración de terrazas y todo imagino que ahora vienen muchas personas queriendo tener sus casas, sus jardines, bueno, en pleno apogeo Por supuesto, nosotros la campaña, como todo centro de jardinería, la campaña más fuerte es primavera pero aquí no tenemos mucha estacionalidad porque ahora viene un cliente en verano pues que arregla sus casas que aquí en verano se disfrutan mucho los jardines, se disfrutan mucho las piscinas, las fiestas, los exteriores entonces tampoco es que no tenemos mucho la estacionalidad pero bueno, es una fecha fantástica todo lo que es desde mayo hasta septiembre aquí disfrutamos muchísimo Pues estupendo, de verdad que bueno, ya vamos ahí después de mirar todos los gatitos, todos los velinos vamos también a recrearnos un poquito en estas plantas tan bonitas que nos da alegría, la verdad es que nos da eso, nos da alegría, nos cambia el espíritu Pues nosotros encantados de poder colaborar para que las personas disfruten aquí les alegre el espíritu y encantados de que vengan, aunque no compren nada, no importa pero a dar un paseíto y a disfrutar ¿Vale? A vosotros, gracias